María Dolores de Bedoya, mujer prócer en la independencia de Guatemala. ¿Quién es ella? ¿Qué hizo? ¿Qué era de ella por ser mujer en esa época? Hoy hablaremos de esta importante mujer en la historia de Guatemala. ¿Quién fue María Dolores Bedoya de Molina? Fue destacada por ser la única mujer prócer de la independencia de Guatemala, su actuación dentro de asuntos políticos pudo haber sido negativa si la independencia no se hubiera llevado a cabo. Bedoya solo resalió en una época en donde las mujeres no tendrían trascendencia en temas políticos. Su participación sentó las bases para que se le incluyera más en decisiones sociales en el futuro. Esto debido a que su papel en este proceso ayudó a comunicar al pueblo lo que estaba sucediendo. Fue una pieza importante a involucrarse en un movimiento que estaba controlado por hombres. ¿Qué hizo? Hizo varias manifestaciones recorriendo las calles de la ciudad de Guatemala, las cuales animaron a que la población apoyara la firma del acta. Abrió una brecha para que posteriormente las mujeres guatemaltecas se integraran en decisiones y movimientos del pueblo. Encabezó a una multitud de ciudadanos que permanecieron en las afueras y lugares aledaños al palacio. Dio un discurso solemne conocido como arenga a los vecinos y con los brazos en alto y le demandó sus gritos y aclamaciones a favor de la independencia. ¿Qué pensaban de ella en esa época? A principios del siglo XIX la mujer estaba destinada a los servicios domésticos, la maternidad o la vida religiosa. Dolores rompió el paradigma al convertirse en una mujer de decisión, con ideología, dado que apoyaba el ideal de independencia. A principios de ese siglo la mujer debía ser sumisa y ajena a los asuntos públicos. En vez de eso, Dolores manejaba una pequeña finca, llamada Jauja. Bedoya sobresalió en una época en donde las mujeres no tenían trascendencia en temas políticos. Su participación sentó las bases para que se les incluyera más en decisiones sociales en el futuro. Su familia Dolores Bedoya era de una familia de la clase media caudalada, que se encontraba muy presente en la política, por lo que en aquella época y durante su juventud, su educación estuvo muy arraigada a los quehaceres domésticos y principios católicos. Posteriormente se sabe que ella y el doctor Molina tuvieron varios acercamientos para los preparativos de su casamiento. En dicha ocasión, el novio se encontraba en Nicaragua, por lo que mandó a Joaquín Calvo en su representación para que se casara con la joven. Luego de contraer nupcias, María Dolores viajó a Granada, Nicaragua, para reunirse con su marido. Juntos procrearon a sus primeros cuatro hijos, pero en 1814 retornaron a Guatemala, donde tuvieron a sus otros cuatro hijos. Datos curiosos Fue la única mujer que participó en los movimientos independistas del país. Fue la primera mujer que participó políticamente en Guatemala, gracias a que pertenecía a una élite criolla. A pesar que fue clave importante en la independencia, su rol fue invisibilizado en la historia. Tiempo después, fue que se supo de ella, pero de igual forma, su rol sigue siendo minimizado. Ella no fue feminista, pero sí creía que la mujer podía hacer más que solo trabajos domésticos. Quiso que su figura no solo fuese vista como una mujer que realiza una fiesta, sino que sus hechos contribuyeron en comunicar al pueblo que la independencia fue un hecho y no solo una posibilidad. Las mujeres tenían mucho más potencial que estar en trabajos domésticos. Sin embargo, tanto hombres como mujeres tienen un papel fundamental. No reconozcamos a Dolores como esposa de Molina. Reconozcamos a Pedro Molina como el esposo de María Dolores. ¿Sabías quién era María Dolores de Bedoya? ¿Sabías que una mujer participó en el movimiento independista, pero no se supo de ella hasta mucho tiempo después? No, bueno, ahora lo sabes. No, bueno, ahora lo sabes. No, bueno, ahora lo sabes.